Hola amigos, aquí un contenido respecto a algunos canales libres, podría decir, CFTA, el Star1 C3, el 75W, miren, tiene 5 canales, que uno tranquilamente con cualquier receptor con HD, podría tener estos contenidos, vamos a ir pasando, miren, este de aquí es TV, el otro es Televisión, miren, ahí, con una mano estoy, así que es difícil, ahí está Televisión, por un tema de YouTube, es que no está con sonido, pero, Karina me pregunta desde el estudio, miren, así que otro canal es La Red, todo esto es en banda K1, y Canal 13, también, ahí está, Bueno, a continuación voy a sacar otro video, respecto a lo que les había comentado hace unos días, de que hay, hay variados contenidos en el satélite EUTELSAT-65, ¿verdad? Más enseguida les subo un video, donde sí se está apreciando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!